Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal y gracias por haber entrado en este video, estamos en el segundo día del mes de noviembre acompáñame hasta el final de este video, Whatsapp nos va a sorprender con algunas funciones y hay otras funciones que ya las saco Whatsapp que no hemos hablado aquí en el canal yo encontré una aplicación que me permitió optimizar mi wifi desde mi móvil así que esa aplicación te funciona bastante bien si tú quieres potenciar tu internet y potenciar el wifi de tu celular descárgate esta aplicación, te la dejo en el primer comentario fijado de este video hay algunas funciones que todavía no hemos hablado en el canal la comunidad, eso es algo que tampoco lo hemos tocado la cámara de estados por fin se ha actualizado y también no la hemos hablado aquí en el canal también las notificaciones de seguridad, hay un cambio con respecto a esto que pronto en próximos videos vamos a estar ampliando todas las funciones nuevas que va a sacar Whatsapp en su última actualización y bueno, así como también hay funciones que va a sacar Whatsapp en la parte de estados en los chat también, pero igual pronto vamos a estar ampliando sobre estas funciones la fuente de Whatsapp es algo que también vamos a tocar en próximos videos porque igual ha cambiado todo eso hay funciones que todavía se encuentran en beta por ejemplo los estados de Whatsapp en el apartado de chat es decir, cuando tú tocas la información del contacto te sale claro, como ya expliqué en mis anteriores videos la parte del borde verde cuando tu amigo sube en estado a sus estados de Whatsapp estas son funciones en desarrollo que muy pronto vamos a estar tocando estos temas espero que el video te haya gustado, si te gustó regálame un like descárgate este wallpaper y también si tu teléfono tiene un wifi muy lento te recomiendo la aplicación que te dejé en el primer comentario fijado de este video nos vemos en el próximo video y te mando un fuerte abrazo hasta luego Chau!